Música Hoy hace un día espléndido y qué mejor para disfrutarlo que salir a practicar deporte al aire libre con los caballos. Nos hemos desplazado hasta el ardero para asistir a una primera clase de quitación. Música Estamos con Alberto Lázaro, el propietario del picadero El Dorado. ¿Cuántos años de experiencia tienes en el mundo del caballo? Pues este verano habrá hecho 26 años. Hemos estado al lado del Centro Comercial del Campo, hemos estado ahí 21 años y llevamos ahora en las instalaciones nuevas aproximadamente 4 años. Música ¿Del mundo de los caballos qué es lo que más le gusta? Del mundo de los caballos, pues hombre, no sé qué decirte, lo que más me gusta, pues todo, es un conjunto de todo. Para mí el mundo del caballo no es ni un trabajo, para mí esto es una forma de vida. Yo creo que un picadero es una forma de vida, ¿sabes? Es una dedicación casi exclusiva, los 365 días del año y las 24 horas del día casi. Entonces, pues es un tema que o te gusta el conjunto o... pero todo, lo que es el conjunto de todo lo que compone el picadero. Para una primera clase, ¿qué consejos me podría dar? Sin más que decirle que trabajamos con animales mansísimos, que los caballos, pues al contrario de lo que la gente piense, ni pegan patadas, ni como mucho te pueden pisar sin querer, que es casi de lo peor que te pueden hacer. Y nada, pues que se anime la gente, que es un mundo bonito y que se animen y que empiecen, sin más. Una persona que llega por primera vez al picadero, pues primero hay una primera toma de contacto, se le enseña a cepillar, unas nociones básicas de poner la montura, siempre hay que ponerla por un sitio determinado y los cuidados de cepillados, demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos la montura, vamos a empezar en la pista interior, para evitar peligros, siempre el caballero se ve más cerrado, esta tiene menos defensa. Una vez que el jinete ya va cogiendo soltura y va perdiendo el miedo, que es lo principal en un cursillo de iniciación, vamos a salirnos ya a la pista exterior, ya tenemos un... estamos más en contacto con la naturaleza, el caballo se ve en zonas más abiertas, el jinete también. Y una vez que ya hacemos unas cuantas clases en la pista exterior, estaríamos preparados para ir a dar un paseo al campo o ya para dedicarnos a otras disciplinas, como puedan ser salto, doma o otras. ¿Cuál es tu caballo favorito? ¿Es alguno de estos que tenemos por aquí? Este es el mío. ¿Cómo se llama? Izar. ¿Es tuyo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Pues que es jovencito y lo estoy enseñando yo y que se porta muy bien para lo pequeño que es y que es muy bueno.